Estamos muy emocionados, hoy cumplimos un sueño, estamos en IFEMA, en Madrid, participando en Genera 2024. Venimos a conocer todas las novedades que se generan este año en el campo de la energía renovable. Esta es la feria por excelencia, para hacer buenos negocios, para conocer a nuestros instaladores, también para conocer las nuevas oportunidades y lo que está avanzando la tecnología en el campo de energía renovable. Si quieres saber de qué va esto, acompáñanos. ¡Gracias! Estas ferias son bastante productivas para todo el entorno y el mundo renovable. Son necesarias y realmente necesitamos que se den más, conocernos, encontrarnos aquí, todo el mundo fotovoltaico y renovable. Bueno, pues la verdad, sobre todo, hemos optado a conocer nuevos productos, meter en la dinámica de la empresa y sobre todo en la parte de ingeniería, inversores que puedan ser una solución muy válida para clientes exclusivos, para ofrecer otro tipo de solución que tiene el mercado a clientes que tenemos en cartera. Yo sí recomendaría Prime porque lo considero una empresa de gran confianza, que da un trato muy cercano al cliente final, le ofrece unos estudios para ver la amortización que puede tener, el ahorro que va a tener en su inversión y luego le garantiza una monitorización también de la instalación para que día a día pueda ver el funcionamiento de la instalación. Nosotros conocemos a ciertos clientes finales, aunque nunca tratamos con clientes finales, pero sí conocemos que nos han hablado muy bien también de Prime y recomendarían a conocidos para que trabajaran con ellos. ¡Gracias!